Este nombre puede ver el permiso de la lucha, que se aprovecha de ganar de finalidades. Reeptele al final de hoy, la Baila la Baila es untaño謝謝. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ¿qué dijeron? El zapacho no, pues aquí está el chicarcas Más ilimitania, vengas, a ver ¿A poco no parezco pavorreal? Mire, pavorreal ¿Pavorreal? No, más bien guajolote Corre, 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 corre Me la quito y vamos a hacer Ay, le traje una galleta pa' endulzarle Ay, qué rico tengo Pa' endulzarle el día ¿Quieres? Ay, ya te lo comió también Ay, con magia enterita Ay, yo lo puedo hacer A ver, hágalo usted Cuérdalo Ay, ahora, hágalo entera Creo que no puede Pues es que no le dieron los poderes mágicos que le dieron a mí Ay, se veía tan fácil Bueno Mire, mejor vamos a hacer magia con un plátano Oh, ¿qué va a ser el plátano? Ya desaparecemos y ya Un plátano Muevecito, mire, de paquete De paquete, qué grande Sacamos un cuchillo, mire ¿Sabes pa' qué sirve el cuchillo? Para cortar Sí, pa' clavarlo Ay, no Niños, no intenten esto en casa Es peligroso Háganla en casa del vecino Soy su sencilla, no hay bronca Vamos a cortarlo en plátano, mire Una Dos Ay, pero cuidado con tu dedo, eh Cuéntete, cuéntete, cuéntete Con tu dedo, soy mago Una Dos Tres Es que lo estoy cortando con el poder de mi mente Pero no veo que lo cortes Está totalmente cortado, un aplauso No Eso es el nero Ay, es que le dije que lo había cortado con el poder de mi mente, mire Con el poder de mi mente y con magia Totalmente cortado ¿Quieren un pedacito? Ahí les va, miren Todo un cachito de plátano No, no hay que guardar el plátano Hay que guardar el plátano Las voy a poner sobre la mesa Voy a sacar un plumón ¿Y qué les vas a hacer? Y quiero que le haga una marca a la blanca Póngale una marca ¿La que quiera? Una inicial, una marquita, la que usted quiera Una B, chica Una B Una B, ahí la vamos a poner Préstame su plumón Para esto vamos a necesitar ¿Qué? 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 Un vaso, un vaso, mire, aquí ¿Un vaso? Un vaso totalmente de cristal, mire Nada por aquí, nada por allá Difícil de pasarlo, ¿no? Sí No, vamos a poner aquí, mire, aquí vamos a poner esto, mire A ver Ay, ¿qué te salió? Vao, o sea, si la negra tiene tu bao Pues el mago tiene tu bao Mire, ahí va Ahí va la máquina Acérquese Mire A ver, ahí están las dos monedas Ay, qué bonito, está cerca de una princesa, mire Ajá Mire, va a desaparecer, mire Ay, no, no Mire, ya desapareció Están las dos monedas ¿Sabes dónde está la moneda? Mire, mire Pero ¡Fum! Encima del vaso ¿Para qué? No hay nada ¡Oh! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¿Qué te pareció? ¡Me encantó esta magia! Mire, algo acércate con una moneda, mire ¿Otra? Moneda de 10 pesos, otra Moneda de 10 pesos Ponga su manita así ¿Así? Dígale adiós A la moneda Es que la voy a desaparecer Adiós Es que luego chilla, mire Cuando se despide así, mire Chilla Empieza a chillar así, mire Ay Ay, se está chillando Es que la voy a desaparecer, mire Una Dos Tres Tres Ay Puta quitada No chilla Ay No, sí que bueno que la sacaste de ahí Pues ya tiene un billete que me preste Ay, no, ando pobre Yo siempre ando preparado, mire Allí hay un billete Vamos a poner una pluma No, vamos a poner aquí Y vamos a ¿En dónde? Aquí, ahí está, mire Así Una, dos, tres Lo vamos a perforar, mire ¡Wow! El billete de siempre Para un lado Para otro lado Para el otro ¿Y dónde está el hoyo? Ya no hay hoyo Está el perito ¡Wow! ¿Me lo regalan? Si se lo queda, pues me lo va a desaparecer Usted si es maga Pues voy y lo mando Me lo voy a regastar Seguro Ay, se compra cualquier cosa, ¿no? Sí, para comer Vamos a hacer otro Uno, uno más rápido Aquí Uno más rápido Aquí una seda, mire Vamos a poner una seda aquí Una seda Un conejo Rápida, rápida Sedas Roja Roja Aquí Una ¿Te ayudó? Azul Azul, 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 azul Verde Verde Amarillo Amarillo Está Borana Los pongamos Abra su mano Sosténgalas No lo, ahí, ciérrenlo, ciérrenlo No lo vaya a mover porque mire, pase mágico Vamos a unirlas Abra su mano lentamente ¿A unir qué? A unir las seda A unirnos ¿A unirnos? Mire, mire Se unieron los colores Así como nos podemos unir un día usted y yo Matrimonial Cada día me quiere mal, ¿no, mi Tania? ¿A poco no? Soñando Ay, deme un besito, ¿no? No me volteo, no me volteo Beso 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 tipo guajolote, mire Así Guarde, guarde, guarde Un besito tipo pache ¿Cómo es el beso guajolotero? Así, mire No, 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 mejor quítelo Mejor me da un beso normal, ¿no? Ay, así es normal Sí Mire, mire Ahora ya me lavi los dientes Pues yo los do igual, ¿eh? Pues están igual, pero están limpiecitos Ya no tienen sarro Yo creo que te voy a regalar un espejo Para que me vea y diga El espejo no miente, estás bien guapo Ay, pues eso quisiera, pero Cada día está más guapo ¿Qué?